Shalom. Hay gente que molesta, es lo que opina la sociedad. Gente que ha huido de la educación, que se ha inclinado a la violencia, a las drogas, a la prostitución. Gente que nos estropea a la sociedad, asesinos de cuerpo y de espíritu. La sociedad ha instituido unos tribunales que deciden cómo y cuándo y por cuánto tiempo encerrar a estos criminales. Así ha funcionado la sociedad durante siglos sin paciencia para la gente que no es normativa. No en la Torah, no en la visión judía. La Torah impone sobre los jueces la obligación de salvar al criminal. No tan solo de salvarle del castigo que ya se merece, que esto también tienen que hacerlo mientras sea posible, sino también salvarle en el futuro. Salvará la congregación al asesino, dice la Torah. No siempre es posible salvarlo, pero lo intentamos. Hay unas leyes, las 10 hay que cumplirlas. Pero vamos a buscar todas las excusas posibles para no tener que castigarle. Más que hacer justicia nos interesa salvar a la gente, imponiendo la educación en todas las edades, en todas las circunstancias, incluso a los criminales. Porque solo de este modo podemos aspirar a una sociedad más positiva. El proceso es muchísimo más largo y complicado, sin duda. La cárcel es una solución rápida y sencilla que protege a la sociedad, pero desprecia la vida del ciudadano que ha caído en esta grave situación. Nuestro amor por la vida alcance incluso estos escenarios antinormativos. Por suerte esta visión ha entrado ya en la sociedad occidental. Las cárceles de hoy en día son completamente diferentes a las que hace 100 años. La humanidad sigue avanzando, con grandes dificultades y con grandes reveses, pero sigue avanzando. Shalom, shalom.